Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Un botón así gigantón, yo que insisto tanto en que ustedes no pueden soslayar lo político y lo administrativo, porque todo tiene que ver con lo que nos interesa, tiene que ver con la solución de nuestros problemas y la satisfacción de nuestras necesidades, en todo lo que nos haga feliz. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar del tema de la salud. Desde el día de ayer viene siendo noticia en el país la solicitud que hizo la EPS Sura a la Superintendencia Nacional de Salud para que le permita lo que se denomina técnicamente el desmonte progresivo de operaciones de la EPS. una EPS que tiene 5.547.000 afiliados, de los cuales el, un gran porcentaje, digamos los mejores números, 4.600.000 son del régimen contributivo. O sea, no es que la EPS Sura realmente subsidie o atienda a muchos del régimen subsidiado, que son los que no ponen y platica, porque la palabra lo dice, se les subsidia a ellos. La gran mayoría de esos 5.5, que son 4.6 millones, aporta. Todos aportamos. No fallamos con el aporte mensual obligatoriamente. Bueno, entonces, vuelvo y digo, le ha solicitado a la Superintendencia de Salud, el permiso, la autorización para el desmonte. O sea, para que se cierren, se acaben los servicios de salud para todo este montón de gente. Complicada la situación. Porque aquí se ha metido otro elemento, el político. Ya no es solamente el tema de la salud, que es una obligación del Estado, porque la salud es un derecho fundamental autónomo, sino que lo político se ha metido. Entonces, la oposición y todos los que apoyan a la oposición y todos los que están en contra de este gobierno del presidente Gustavo Petro, pues, han aprovechado esta coyuntura para decir que eso es culpa del presidente. En fin. Pero más allá de eso, es una realidad. Empecemos, pues, escuchando a Juana Francisca Llano. Ella es la presidente suramericana. ¿Cómo es ese proceso de desmonte progresivo de la operación de la EPS sura? Un programa de desmonte progresivo es un mecanismo jurídico que nos permite una entrega ordenada y diligente de nuestros afiliados y gestionar las obligaciones con las clínicas, EPS y hospitales. El programa lo debe aprobar la Superintendencia Nacional de Salud, para lo cual tiene un término establecido por ley. Eso es lo técnico. En todo caso, lo que dice Juana Francisca es que hasta que se tome la decisión por parte de la Superintendencia de Salud, la EPS sura seguirá prestando todos los servicios. Nadie podrá decir que se le ha negado un servicio. Juana Francisca Llano. Esta decisión se deriva de una situación que nos supera como compañía. Por eso, respetuosamente, le pedimos al Gobierno Nacional que apruebe nuestro programa. Mientras ello ocurre, desde hoy y hasta el último día continuaremos siendo su EPS. Seguiremos prestando servicios, seguiremos atendiendo sus llamadas, seguiremos haciendo ayudas diagnósticas y seguiremos teniendo líneas de atención para nuestros afiliados. Bueno, ahí está. Pues eso es lo que plantea la EPS sura. Las directivas de esta EPS recordaron que el año pasado, en junio, Sura, Compensar y Sanitas le solicitaron al Gobierno del Presidente Gustavo Petro tomar medidas ante la grave crisis financiera que estaban atravesando estas EPS. Sin embargo, dijo la directiva de la EPS sura, pese a varias reuniones con el Ministerio de Salud, no se llegó a soluciones ante la problemática. Esa es la postura de la EPS sura. Desde el mes de junio, vuelvo a decirlo, Sura, Sanitas y Compensar advirtieron al Gobierno Nacional esta profunda crisis financiera. Entonces, al parecer, debido a que el Gobierno Nacional no les prestó atención, entonces ellos toman esta decisión de solicitar el desmonte progresivo de operaciones. Ahora, eso lo tiene que autorizar la Superintendencia Nacional de Salud, porque si no, no le estarían pidiendo el permiso. Entonces, ¿qué es lo que dice el Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, respecto de la solicitud de Sura? Frente a la solicitud del desmonte progresivo que presenta el día de hoy la EPS sura a la Superintendencia Nacional de Salud, es importante hacer varias claridades. Lo primero es que la Superintendencia en estos momentos está verificando que los documentos se encuentren en regla para poder dar inicio a los tiempos de ley para estudiar esta solicitud y definir si se aprueba o se niega esta solicitud de desmonte por parte de la EPS Sura. Es importante aclarar a todas las personas, así como la EPS ha aclarado en su comunicado, que a ninguna persona se le puede vulnerar su derecho a la salud, que no tiene que cambiarse de EPS, que su afiliación continúa vigente, que el Gobierno Nacional le continuará girando los recursos para la atención y para la prestación de servicios de salud en todo el territorio nacional, y que la Superintendencia continuará haciendo la vigilancia para que efectivamente la EPS continúe prestando los servicios con oportunidad y con calidad a cada una de las personas. Ninguna de las autorizaciones vigentes pierde vigencia, ninguna de las hospitalizaciones vigentes pierde vigencia, las cirugías programadas deben continuar. Y en caso inclusive de autorizarse este desmonte progresivo para el cual la Superintendencia una vez verifique el cumplimiento de los requisitos tiene 65 días hábiles para tomar esa decisión. En caso de que se dé ese cambio, se dará una vez se haya hecho el estudio de las necesidades de cada una de las personas afiliadas y la posibilidad de traslado al interior del sistema en cada una de las regiones para garantizar que en todo momento se dé continuidad en los tratamientos y se respete el derecho fundamental a la salud de todas las personas. Entonces son 65 días hábiles que se toma la Superintendencia de Salud para responderle positiva o negativamente a la EPS Sura. Positiva o negativamente. Lo que quiere decir que de aquí a un poco más de dos meses, pues además de lo que ya dijo la presidente de Sudamericana, que no se van a suspender los servicios ni se van a desmejorar, esperemos que no, puede que el gobierno diga, señores, no hay condiciones técnicas para que ustedes abandonen esto que es, vuelvo a decirlo, un servicio que hace parte de las funciones del Estado y que lo hace a través de particulares, porque por quiera podría decir, ah no, no, es que la Constitución dice que es el Estado, no, el Estado solo no hace las cosas, las hace a través de particulares, pues por eso hay normas, la Constitución dice una cosa y se reglamenta mediante ley y por ejemplo la ley 100 de 1993 tiene unas obligaciones de parte, o sea, del Estado y de los privados. Entonces vale la pena pues tener en claro esa decisión que se va a tomar a favor o en contra en 65 días hábiles. Hagamos un corte para mensajes y enseguida volvemos. En Sabaneta la seguridad y el orden son el ADN de nuestra gestión. Durante nuestro gobierno hemos destacado la importancia de mantener un entorno seguro y ordenado para todos. Trabajamos incansablemente para garantizar tu tranquilidad y bienestar. No te preocupes, en nuestra ciudad puedes confiar en que tu seguridad está en las mejores manos. Secretaría de Seguridad, 207 cámaras que sirven para monitorear constantemente distintos sectores de la ciudad. Implementamos la campaña Equidad de Género por la Seguridad de las Mujeres en el Transporte Público. Secretaría de Gobierno, aumentamos en un 40% el presupuesto designado para la mesa de víctimas. Realizamos 2.207 acciones de operatividad con los gestores de espacio público las 24 horas del día, los siete días de la semana. Volvamos con el tema de la solicitud de la EPS CESURA a la Superintendencia Nacional de Salud. de permitirle el desmonte progresivo de operaciones. Esto, como lo dije al principio en la introducción, se ha convertido en la gran oportunidad para que políticos a favor y políticos en contra tomen posiciones. Entonces, es mucho lo que se ha dicho desde la oposición. Estoy hablando de los partidos de los partidos de oposición, estoy hablando de Centro Democrático, estoy hablando de Cambio Radical, estoy hablando del Partido de la U. En fin, el Partido Conservador. Han salido senadores y representantes a decir y a señalar que eso es culpa de Petro. Claro, es la gran oportunidad. Como la gente realmente no sabe de la minucia, entonces la gente cree. Del otro lado se dice esto no es culpa de nosotros, salió a decir precisamente el presidente Gustavo Petro ayer. Inmediatamente se conoció al mediodía la noticia. Salió a decir esto no es culpa de nosotros, esto es culpa de un problema estructural del servicio de salud. Esto es un problema estructural que viene de 1993 con la ley 100 de ese año y que por tanto se ha exigido durante tanto tiempo o se ha esperado durante tanto tiempo que haya reforma a la salud, lo que no fue posible sino hasta que apareció ahora en 2022 un gobierno distinto, el gobierno de izquierda, un gobierno que históricamente nunca estaba en el poder. Entonces, anunció cambios y uno de esos cambios es a través de la reforma a la salud. En fin, de allá y de acá. Aquí, por ejemplo, en Antioquia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el gobernador de Antioquia, de Julián Rendón, ayer salieron a señalar el gobierno nacional como el responsable de todo esto. Nosotros preguntamos en Clicracia. Recuerden que este es un espacio, un programa que yo digo todos los días de 6 a 9 de la mañana en elcanal.co y en ultra hit por streaming. Consultamos ayer parte y contraparte. La parte está en el ex gerente de EPS y de IPS, Isauro Barbosa. Él tiene su postura a propósito de lo que está pasando. Aquí está Isauro Barbosa. Aquí creo que el problema con el gobierno nacional es que desde su inicio empezó a enviar un mensaje y ha sido una de sus banderas de cambiar el sistema. Y dentro de eso, su bandera principal y así va a acabar con las EPS. Entonces, primero, eso ha generado obviamente desconfianza e incertidumbre en el sistema, en todos los actores del sistema. Pero además, el gobierno nacional, como le está apuntando, es a sacar una reforma de la salud que acaba con las EPS. Entonces, no se ha comprometido, en mi opinión, a hacer la revisión juiciosa de la UPC, del valor que le paga o le reconoce a la EPS por cada afiliado. Y eso es lo que ha creado un desbalance mucho más grande en estos dos años, que ha llevado a situaciones como las intervenciones que hemos tenido este año, las liquidaciones y a la situación actual de Sura. En conclusión, si hay un tema estructural de la suficiencia de la UPC, de la suficiencia financiera del sistema, pero ha faltado voluntad para hacer el ajuste requerido que permita mantener este sistema con las bondades y las dificultades que actualmente tiene. Yo concluyo que lo que dice Isauro Barbosa es lo que les conté al principio de la posición de Sudamericana, en el sentido de ha faltado voluntad para responder a las dificultades financieras de la CPS. Entonces, también en clicracias del canal.co y de Ultra Hit, consultamos al abogado Carlos Mario Patiño. Lo consultamos porque ayer él hizo un live con la ex ministra de San Luis Carolina, Corcho, y la conclusión de ellos es distinta. Incluso se atrevió a decir que aquí, por ejemplo, hay de parte del GEA, que es el grupo empresarial antioqueño al que pertenece Sura, hay una actitud de revancha contra el presidente Gustavo Petro. Y a ellos se suman, nos dice el invitado, Carlos Mario Patiño, se suman FENALCO y la ANDI, y como lo dije ahorita, el gobernador de Antioquia, el alcalde de Medellín. ¿Cuál es la postura entonces de Carlos Mario Patiño? Lo que estamos viviendo, primero no lo causó Petro, lo causó el Senado, que no quiso aprobar la reforma porque Sura ya estaba lista para hacer el cambio y lo que hace Sura es decir, me voy del sistema porque ya no me resulta rentable. El segundo elemento es que ahora le salimos a deber a las altruistas, que son los vaqueros, porque ellos hacen lo que hace un negociante y se sale del negocio cuando el negocio no resulta rentable. Pero la retórica que han utilizado los líderes políticos, particularmente de Antioquia, esta señora de FENALCO, el alcalde de Medellín, que ayer decíamos toca tambores de guerra, el gobernador de Antioquia, hablando sobre un asunto de aseguramiento que ya está aprobado, no funcionó, no salió bien, y hay que cambiarlo, y el consenso es que hay que cambiarlo. Muy bien, ahí están, parte y contraparte, y ustedes ojalá tuvieran a alguien cercano que les explicara, porque aquí hay mucha intencionalidad. Entonces, depende de qué escuchen ustedes, depende de qué medio escuchen, y depende de a quién escuchen. Entonces, confíen en alguien y que les explique. Muy bien, pasemos a una noticia buena. Resulta que ayer tarde, la Cámara de Representantes aprobó una maravillosa, vuelvo a decir, noticia. Vayan viendo ustedes las imágenes de júbilo en la Cámara de Representantes, cuando dijeron que por 93 votos a favor y dos en contra, se aprobaba que en Colombia no iba a haber más corridas de toro. No más sangre en la arena, no más violencia y muerte ante los ojos de un montón de gente gritando así, con el mismo júbilo de los representantes a la Cámara en la noche de ayer, porque a un toro lo desangran en la arena. Entonces, eso es una noticia para los animalistas muy buena. Es coherente con la ley 1774 de 2016, que es la que dice que no se puede maltratar y menos dar muerte a un animal, porque son seres sintientes. Eso es coherente. Lo raro es que no se hubiese aprobado antes. Es coherente con esa ley 1774. Esmeralda Hernández, ella es senadora de la República por el Partido Pacto Histórico, y ella es coautora de esa ley. Muy satisfecha, por supuesto. Aquí está. Bueno, les cuento que estamos cansados, trasnochados, pero felices. Hoy empezando una jornada desde muy, muy temprano, aquí desde la Plaza de Toros. Vamos a contarle al país, vamos a contarle al mundo ese logro histórico que tuvimos anoche por los animales y por la vida, la prohibición de las corridas de toros. Pero quería hacer este video para agradecerle a todas las personas que hicieron posible esto. Yo tengo el privilegio de ser la autora de este proyecto, pero este es un logro de mi gobierno, del presidente Gustavo Petro, un logro de la coalición Colombia Cintoreo, que lleva años trabajando por esta causa, un logro del Congreso, un logro del país, un logro de mis colegas que nos han abierto el camino y que hicieron una tarea maravillosa de Sandra Jaimes, de Alejandro García, nuestros ponentes maravillosos de Cámara y Senado, de Juan Carlos Lozada, que llevaba años peleando esto en el Congreso y que nos abrió camino de la ciudadanía, de las plataformas, de los movimientos, de la comunidad internacional que tenía la mirada puesta en este logro en Colombia. Gracias, enormes. Esto es de ustedes, esto es para los animales, esto es por la ciudadanía. Esto es una noticia muy buena para muchos y para algunos muy mala, hasta el punto que estuve mirando en redes sociales buscando información sobre el tema y a esta pobre señora la han maltratado, la han insultado, la han vituperado, la han saherido, mejor dicho, todos los calificativos que ustedes quieran negativos, por ser ella precisamente quien lideró ese proyecto de ley. Así no puede ser, qué lástima. Un corte para la mensaje, ya regresamos. Un corte para la mensaje, ya regresamos. Bueno, y atentos que esta es una noticia muy buena que tiene que ver con la salud y especialmente de nuestros niños. En lo que va de este año 2024, son 171.377 las consultas por infección respiratoria, de las 32.548, corresponden a menores de 5 años, por eso llamo la atención sobre esto. Mucho, de 171.000, 32.000. La vacuna antigripal, para que lo sepan de una vez, es gratuita, entre los 6 y los 23 meses de edad. Es gratuita, para que entonces no se hagan los bodos, perdónenme la expresión, estamos viendo imágenes de nuestra ciudad, aparentemente no hay problema, pero tenemos dificultades. El Ciate incluso nos ha mostrado que el día de hoy, de las 19 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, 11 están en verde, el resto en amarillas. Eso quiere decir que estamos viendo el aire contaminado, pero mentiras. En la realidad, están sufriendo nuestros habitantes de la ciudad metropolitana, estas enfermedades respiratorias. Rita Almanza Payares, ella es la líder de epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín. ¿Cuál es la recomendación, Rita? Las infecciones respiratorias son una causa frecuente de consultas. En el distrito, cerca de 32.000 niños y niñas han requerido atención médica por esta causa. Aunque es un evento que se puede manejar en casa y que se resuelve en aproximadamente dos semanas, cerca de 3.000 de ellos han requerido hospitalización y 492 cuidados intensivos. Por eso es importante estar pendientes en casa. Si es un menor lactante, atender las señales si la boquita se le pone morada, si se le hunden las costillitas al respirar, si tiene una fiebre difícil de manejar, llevarlo inmediatamente al servicio de urgencia. En casa, mantener limpia su nariz con suero fisiológico, esperar 30 minutos si ha comido, no acostarlo inmediatamente y no enviarlo a guardería. Aumentar la frecuencia de la higiene de manos y usar tapabocas si el niño tiene más de tres años. También vamos a llevarle un servicio de vacunación si está previamente sano para colocar la vacuna antigripal que es gratuita para los niños de 6 a 23 meses de edad. Aumentar la lactancia materna, recordemos que es la mejor vacuna que podemos tener. Con estas recomendaciones vamos a mejorar la defensa de nuestros niños y con seguridad a disminuir las hospitalizaciones por esta causa. Bueno, y como habíamos anunciado oportunamente, este 29 de mayo se iba a llevar a cabo y se llevó a cabo esta mañana una movilización de taxistas, no solamente aquí en el Valle de Aburrá, aquí en Sabaneta, en Itagüí, en Bello y en Medellín, por supuesto, sino en otras ciudades del país, en Bogotá, en Popayán. En fin, hubo movilización contra el Ministerio de Transporte y contra las respectivas alcaldías que no han respondido a los llamados de los taxistas en torno al control y a la regulación del transporte informal. Vamos a ver y escuchar a Mateo González, el secretario de Movilidad de Medellín, haciendo un comentario frente a esta movilización que obviamente toca a la Secretaría de Movilidad de Medellín. Durante lo que va de nuestra administración hemos tenido diferentes mesas de trabajo con ellos. Hemos tenido también la inclusión de indicadores dentro del plan de desarrollo dirigidos a fortalecer el gremio. Hemos desarrollado acciones contra el transporte informal que han dejado más de 1.008 comparendos en contra del transporte informal y más de 300 vehículos inmovilizados por la prestación irregular del servicio. Y de igual manera venimos adelantando la formalización de nuevos acopios en la ciudad y tomando decisiones junto con el Ministerio de Transporte para fortalecer la prestación del servicio. Invitarlos de esta manera a que trabajemos de la mano, a que trabajemos juntos, a fortalecer la mejora de la prestación del servicio. Sin embargo, Patricio Gaviria, quien es abogado especialista en transporte y tránsito, dice que lo que plantea acá Mateo González no es cierto, que los acopios existen desde 2007 y él dice que hemos apoyado a nosotros en ese sentido, que no es cierto porque es de 2007. No es cierto que haya concertado el plan de desarrollo con el gremio de los taxis, dice Patricio Gaviria. Respecto a los operativos contra la ilegalidad de transporte, dice que tampoco es cierto, no hay tales sanciones y la demostración está en la cantidad de derechos de petición. En fin, no es cierto del todo eso. Así que por eso hicieron la manifestación y lo van a seguir haciendo. Así que o los escuchan o lo escuchan, dice Patricio Gaviria, dicen los taxistas que aquí son como 32 mil, no más en el Valle de Aborra. Por la seguridad de todos, por la tranquilidad de todos. Ojalá pudiéramos llegar a acuerdos. La voluntad política es muy importante en el gobierno nacional, en los departamentales y en los locales. Muchas gracias. Chao. La voluntad de la libertad 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 de la libertad. La libertad de 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 la libertad. Gracias.